Bueno, este proyecto ha traído cola, discusiones de todo tipo, podemos decir para que generalizar sin que sea así necesariamente, como muy bien lo explicó el doctor Martí Arena, que hay una visión de un sector de los abogados muy a favor de este proyecto, de hecho el Colegio de Abogados de Provincia ha sido actor fundamental en la conformación de este proyecto, mientras que como muy bien lo explicaba también Rodolfo, entre los jueces tenemos, en primera persona del plural, porque me incluyo una visión bastante crítica, yo me voy a tomar en serio, porque sé que fueron dichas en serio, las invitaciones de los presidentes del Colegio de Abogados de la Plata y de Provincia de Buenos Aires para debatir críticamente, porque me parece que de esto vamos a poder tener elementos para un buen debate hoy aquí académicamente y tal vez algunas de estas inquietudes puedan ser eventualmente receptadas en la discusión legislativa. Aclaro además que un resumen de esta posición que voy a poner hoy aquí ya fue expuesta en la reunión plenaria de comisiones del Senado, en la cual tuve el orgullo de representar a Anjud la semana pasada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires es muy particular, todos lo conocemos, Luis Raffaelli dijo con precisión que fue un procedimiento a vanguardia en su momento por establecer un sistema de distancia única con oralidad, concentración, inmediación, lo que todos ya sabemos también. Esto no es muy recordado, hubo un interino en el cual en la provincia de Buenos Aires en el año 70 se sancionó una ley que reemplazó a la ley de procedimiento original del 47 y creó un procedimiento que parcialmente a doble instancia porque establecía que en algunos departamentos judiciales que no eran cabecera del Tribunal de Trabajo se podía deducir acción ante jugado de paz con apelación ante el Tribunal de Trabajo en un procedimiento de doble instancia ordinaria escrita, nunca llegó a tener aplicación esa ley, o en decreto de ley en realidad, porque no se demostró que era ineficiente para ese cometido con el cual se había sometido esa reforma, pero pese a eso hay un antecedente de doble instancia aunque no haya tenido aplicación. Sin prejuicio de eso, en el 71 se volvió al sistema original y lo tenemos hasta hoy con la reforma del 95, la 11 de 53 y la particularidad central de este procedimiento son justamente la instancia única, la oralidad y la inmediación. Y le agregaría como interrogante, si la colegialidad de los tribunales no es también parte integrante de esa estructura primordial, como lo sostienen autores muy importantes que se han ocupado de esta materia. Pero bueno, lo central es que el proyecto de reforma, yendo a lo concreto, está estructurado en torno precisamente de corregir o enmendar esa estructura fundamental, suplantar la instancia única con casación, como tenemos actualmente, es decir, tribunal de instancia única, colegiado con recursos extraordinarios solamente como posibilidad de vía de revisión, por un sistema clásico de doble instancia ordinaria con revisión amplia, muy amplia, demasiado amplia, diría, podría precisar esto, ante eventuales camas de apelación que se crearían de acuerdo al artículo 2 del proyecto. Y a mí, yo admito que esto de la discusión instancia única o doble instancia es algo totalmente opinable, no es que digo que necesariamente tiene que ser como está en instancia única, pero también diré que tampoco es cierto que necesariamente tenga que ser como no está, es decir, como está proyectado en este proyecto de ley, que es que deba reemplazarse necesariamente por imperativo constitucional en un sistema de instancia única por uno de doble instancia ordinaria. Y a mí, si bien muchas de las críticas que se hacen en la justicia del trabajo, no haré una defensa corporativa en la justicia del trabajo, porque no me interesa hacerlo y además comparto muchas de las críticas que se hacen en el funcionamiento, me parece que es muy importante tener en cuenta los fundamentos del anteproyecto. El anteproyecto tiene una exposición de motivos muy bien trabajada en sus fundamentos, pero que en este punto central, para justificar por qué debería reemplazarse el sistema de instancia única por el sistema de doble instancia, se basa en dos presupuestos fundamentales, y acá sí viene la parte crítica, que son equivocados ambos. El primero es, y esto voy a tener especialmente, es que la doble instancia es un imperativo constitucional. Se funda, esta es la vieja discusión, en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 14, apartado 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, como todos sabemos, con jerarquía constitucional de nuestro país a partir de la reforma del 94. Esta discusión está casi superada, digamos, no hay ningún tribunal de jerarquía importante, ni siquiera tribunal es de grado, y no hay ningún autor relevante que diga hoy que la doble instancia es un imperativo constitucional fuera de la materia penal. En especial porque el artículo 8.2.h y el artículo 14.2.5 dicen expresamente al regular esa garantía concreta, la garantía de la posibilidad de revisar una sentencia, mal denominada garantía de doble instancia porque en ningún lugar de esos instrumentos internacionales se habla de doble instancia, se habla de la posibilidad de recurrir las decisiones ante un tribunal superior, cosa que ya existe, obviamente, en la ley procesal laboral de la humanidad en la posibilidad de decir un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de eso, en ambas normas de instrumentos internacionales se habla expresamente de persona inculpada de un delito, y persona inculpada de un delito es, obviamente, una garantía establecida en beneficio del sujeto protegido en el derecho penal. Es decir, el imputado por el Estado o perseguido por el Estado se indicaba de haber cometido un delito penal. No sería muy largo entrar en otro tipo de disquisiciones. La posibilidad de revisión de la sentencia está pensada como una garantía precisamente y no, como se planteaba en los fundamentos del anteproyecto, como un medio de control, como un medio de control de lo decidido por los jueces de la instancia de grado. Esa es una posibilidad muy superada en toda la doctrina nacional e internacional. La posibilidad de revisar una sentencia está establecida como una garantía para el sujeto protegido. Sujeto protegido en el derecho penal, que es el imputado de un delito. Al punto de vista del que requiere lo que técnicamente el derecho penal se denomina doble conforme. Es decir, dos sentencias de condena para que una persona pueda ser privada de la libertad y el Estado obtuvo esa potestad tan exorbitante. De privar nada más que la libertad de una persona. De manera tal que si hay ya una sentencia sola es absolutoria, se necesitan dos sentencias más para que una persona pueda ser condenada. Por lo tanto, claramente no es trasladable bajo ninguna circunstancia a materia no penal justamente por esas razones. Si así lo fuera, si fuera trasladable a juicio de sentencia no penal, requeriríamos, por ejemplo, dos sentencias en contra de un trabajador que es el sujeto protegido en el derecho del trabajo para que no esté vulnerada esa garantía de los instrumentos de derechos humanos. Se pueden hacer muchas otras disquisiciones. Como garantía, intruían en tratados de derechos humanos, solo sería aplicable a las personas físicas, como está fuera de discusión el derecho internacional de derechos humanos, no a personas jurídicas, con lo cual no habría razón para asegurar esa garantía a una persona jurídica, un empleador que revista fuera de una persona jurídica, por ejemplo. Son cosas muy específicas, pero fuera de toda esa discusión, está claro que el estado actual de la actividad jurisprudencia diría que está casi fuera de discusión, que fuera de la materia penal no se aplica esa garantía, que además no está siendo incumplida actualmente en el proceso laboral con la herencia, porque hay derecho a revisión de la sentencia, aunque no sean dos instancias en sentido técnico y profesional concreto, dos instancias amplias con revisión absoluta. Dejando de lado estas palabras generales e introductorias, esta es la doctrina invariable de la Corte Federal de Argentina, la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los autores relevantes a la materia de la Argentina, sin ninguna excepción. Incluso los procesalistas laborales, Vito Pérez, Comadira, Miguel Maza, etc. La Corte de la Provincia de Buenos Aires lo dijo bien claro en el caso Pellejero en el año 2011, enfrentó un recurso extraordinario muy, muy, pero muy bien fundado, refutó punto por punto a los agravios explicando por qué no era inconstitucional la instancia única de la Provincia de Buenos Aires. Tribunal de casación puro con la Corte de la Provincia de Buenos Aires, su doctrina legal es obligatoria, luego es raro ver un proyecto de ley que diga la doble instancia es un imperativo constitucional cuando hay doctrina legal sostenida, unificada, del máximo tribunal provincial que dice exactamente todo lo contrario. La Corte en su actual integración, sin agresión o ningún tipo de modificación. Esta también es la doctrina de la Corte Federal. En el caso Conducting, en el 2007, lo reiteró en varios casos posteriores, la así llamada doble instancia no integra la garantía de la defensa en el juicio, por lo tanto, y la Corte dijo incluso que no es aplicable incluso en materia sancionatoria no penal. Si fenotras multa administrativa que tiene naturaleza muy parecida al derecho penal, ni siquiera ahí es aplicable y exigible como imperativo constitucional la doble instancia. Solamente en materia penal pura. Ese es el primer punto. El anteproyecto se basa en los fundamentos centrales, hay que reemplazar la instancia única por doble instancia por esa razón. Entonces, ese fundamento no es tan así o no es en modo alguno así como lo plantea el anteproyecto. El segundo fundamento, que también es interesante para debatirlo, es el de la celeridad. Se dice que el procedimiento de la provincia de Buenos Aires actualmente es lerdo y no garantiza, digamos, el derecho al plazo razonable del artículo 8 de la Convención Americana. Y acá también me parece que es un argumento que es obviamente siempre sometido al debate, pero es cuestionable por varias razones. Primero, es muy difícil, esto ya fuera de la técnica jurídica en el sentido estricto, es muy difícil pensar que si un procedimiento es lerdo en una instancia va a ser más rápido si se agrega una instancia más. Es como pensar que si tenemos una distancia entre dos puntos, si la hacemos por un camino más largo vamos a llegar antes. Eso fuera de lo estrictamente técnico jurídico. Pero más allá de eso, por la forma en que está estructurada la revisión en el proyecto, hay varios puntos que hacen pensar que lo que va a ocurrir va a ser más bien diferente a lo que está anunciado como fundamento del anteproyecto. En primer lugar, por varias razones. En primer lugar, porque de acuerdo a la cantidad de órganos judiciales que crea el proyecto en su artículo 96, si mal no recuerdo, a nivel provincia, en definitiva, va a haber menos jueces que lo que hay ahora, más allá de que se aumentan en algunos departamentos judiciales concretos, por ejemplo en La Plata, entre paréntesis se aumentan de manera insuficiente, de tal manera en La Plata, el departamento judicial más colapsado de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de órganos que se aumentan es importante, es una buena medida, pero sería igualmente insuficiente. Pero más allá de eso, lo cierto es que sería posible estructurar una mayor rapidez socialidad si se establecieran los medios de infraestructura y presupuestarios para que esto fuera posible, pero eso no está previsto en el proyecto y eso ya pone una primera inquietud al respecto. En segundo lugar, la revisión que se plantea es una revisión muy amplia, demasiado amplia, como lo decía al inicio de mi exposición. El artículo 75 permite decir recurso de apelación, esto lo digo muy rápidamente porque hay un especialista que es el doctor Sosagubone, que es juez de Cámara de Apelación y me da un poco de vergüenza hablar de este tema yo acá, pero enuncio dos temitas. Incluso contra provincias simples que causen gravamen irreparable, que es una decisión más amplia que el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, es decir, más revisable aún, lo cual hará más lento que el procedimiento civil y comercial. E incluso permite, en procedimiento ante segunda instancia, producir pruebas no solamente las que estén denegadas en la instancia anterior, sino las que no se hayan podido producir, dice el artículo 81, definición también bastante más amplia que el artículo 255 del CPSC, que dice solamente las denegadas o que no se hubiesen podido producir por haber mediado declaración de negligencia. Es decir, se establece una instancia de manera totalmente amplia, de revisión indefinida e incluso de providencias simples, que bajo ninguna circunstancia pueda ser más rápido el procedimiento que tenemos actualmente. O sea, no hay ninguna posibilidad material de que así sea, cuando además, como dije antes, se crean menos cantidad de órganos, en este caso unipersonales, si se apruebe el proyecto, que es lo que hay en materia actual con los tribunales colegiados. Hay otro problema adicional, que es que el anteproyecto de ley dice, en el artículo 84, que todos los miembros de la sala de la Cámara de Apelación, es decir, los tres tienen que emitir votos bajo pena de nulidad, algo que no es así ni en la Cámara Civil y Comercial Provincial actual, ni siquiera en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que tiene un procedimiento de doble instancia, en el cual con dos votos concordantes ya se puede resolver el juicio. Si tienen que votar los tres camaristas, además del juez de la instancia unipersonal, obviamente eso no puede ser rápido nunca, si los tres tienen que votar bajo pena de nulidad, y eso además técnicamente es un error, porque tienen que votar los tres en la medida en que haya inmediación directa, acá sería por medio de una retención por videograbación, con lo cual además técnicamente no sería estrictamente necesario, pero en cualquier caso lo que me interesa destacar es que no puede ser nunca más rápido si tienen que votar los tres jueces de la Cámara. Y después hay otra falencia, que aún aceptando un procedimiento de doble instancia, que es que no hay limitaciones para acceder a la revisión, no hay, por ejemplo, monto para recurrir mínimo ni depósito previo, como sí lo hay, por ejemplo, en el procedimiento nacional de doble instancia de la Justicia Nacional del Trabajo, que hay un monto determinado por el cual las sentencias no pueden ser apeladas, si bien es bajo ese monto, y la Cámara del Trabajo, hace poco lo hizo la Sala 7, dijo que establece esa limitación, no es inconstitucional con el fundamento justamente de que la doble instancia no es aplicable en materia laboral, eso lo dijo la Sala 3, en el caso, en la Sala 7, en el caso Jerez hace muy poquito tiempo, en la Capital Federal. Y finalmente, respecto al argumento de la celeridad, es bueno pensar siempre en términos relativos, ¿no? Desde que la teoría de la relatividad cambió la estructura mental del mundo hace 80 años, menos la verdad todo es un poco relativo, y la pregunta que yo me haría es, ¿hay que hacer el procedimiento más rápido, y más rápido en comparación con quién? ¿Con quiénes? ¿Con qué otros procedimientos? ¿Con qué otros jueces? Y las estadísticas, si ven acá muchos van a hablar de estadísticas, y por lo tanto no me voy a detener yo en eso, pero las estadísticas indican que el procedimiento laboral que hay en la Provincia de Buenos Aires es, por ejemplo, bastante más rápido que el que hay en Capital Federal, sin que esto implique una crítica a los jueces de la Capital Federal, sino solamente un dato objetivo que permite presumir que tal vez no vaya a ser más rápido agregando una instancia. El plazo actual dictado de duración de los procedimientos de materia laboral en Provincia es de 659 días en promedio, son 21 meses. En Capital Federal, con las dos instancias, está cercano a los 4 años, en la Provincia de Buenos Aires, en Cámara Civil y Comercial, con Cámara, por lo que me dicen, no hay estadísticas confiables en este punto, pero un poco más de 2 años. Es decir, el programa Justicia 2020, con el cual se intenta reformar la justicia en todo el país, tiene como objetivo que los procesos duren unos 18 meses en promedio. Estamos levemente arriba de eso y estamos mucho mejor que otras jurisdicciones. Entonces, más rápido en comparación con qué o con quién, es la pregunta. Esto sin contar que, obviamente, la falta de presupuesto de infraestructura y de tribunales hace que el procedimiento sea lento. Incluso en un fuero colapsado, como es el laboral en general y el del Parlamento Judicial La Plata en particular, por ejemplo, el tribunal que yo entero y me consta que muchos están en el mismo estado, estamos al día, yo no tengo ninguna sentencia para dictar en este momento, ni una, cero. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que hay audiencias fijadas hace un año porque no hay tiempo para tomar las audiencias. Es sencillo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros más que eso? Si, esto lo trabajó mucho el doctor Martellana, si entraban 500 expedientes en el año 95 y hoy entran 2.500. 500% aumento de litigiosidad con la misma cantidad de tribunales. Magia no se puede hacer, ¿no? Finalmente, el segundo punto que me interesaba marcar, y empiezo a cerrar, porque ya me intimó el doctor Matearena, es, bueno, esto creo que estamos en general de acuerdo, que es el tema de las cláusulas transitorias, lo dijo el presidente del Colegio de Provincia, y estoy de acuerdo con lo que dijo, es muy discutible, digamos, haciendo una concesión, ¿no? Por no decir que es totalmente inconstitucional establecer la revisión de manera transitoria en las cámaras civiles y comerciales. No porque las cámaras civiles y comerciales no estén integradas por jueces capacitados, sino porque la especialidad requiere, digamos, una formación específica en esa materia. Puede ser que algún juez civil y comercial la tenga, como el doctor Sosabón la tiene, ha escrito libros sobre el centro laboral, sin dudas, pero no es el procedimiento de selección de jueces que los ha aprobado como sí lo ha hecho a los jueces laborales en esa materia. Entonces, esa garantía de especialidad que está establecida no solo en el 39, inciso primero, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, dice, hay que garantizar a los trabajadores tribunales especializados en materia laboral. Buena pregunta, no tengo la certeza, buena pregunta es aquella que se enuncia en este sentido. Cuando la reforma en el 94 dijo tribunales, ¿no estaba diciendo también tribunales en sentido estricto de la palabra? ¿Sí? Ordeno de tres jueces, como hacía 50 años, tenía la provincia al momento de esa reforma. ¿No hay ahí también una imposibilidad de reemplazarlos por juzgados? Eso tengo la duda, yo no tengo la certeza. Pero, sobre lo que sí no tengo ninguna duda, porque no es opinable ni discutible, es que, ni aunque sea un día, la revisión puede ser entre las cámaras civiles. Porque la garantía de jurisdicción laboral especializada es una garantía constitucional. En la provincia y en la nación, porque el artículo 36, de la Cámara Internacional Americana de Derechos Sociales, dice especialmente que la revisión en materia laboral tiene que ser ante un organismo especializado en materia laboral. Es un instrumento internacional que la Argentina ratificó y que la Corte Federal, en el caso de las líneas argentinas, en 2009, la Corte de la Provincia, hace dos años, en 2015, en el caso Asame, entre otros, dijo que es directamente operativa y que tiene jerarquía a leyes locales. Por lo tanto, nunca, o sea, una revisión de una sentencia laboral puede hacerse ante un tribunal de apelación que no esté especializado, ni siquiera por vida transitoria. Por otra parte, esa transitoriedad parece un poco impostada, en el sentido de que no explica el anteproyecto por qué, si bien se crean en el artículo 96 la cantidad de jugados unipersonales, ni siquiera sabemos qué cantidad y en qué lugar va a haber cámaras. No está determinada la cantidad de salas o de cámaras que va a haber, ni siquiera en el artículo de la ley, que además, si se aprobase, sería de muy difícil implementación en el corto plazo. Esto indica que esa transitoriedad todo autoriza a pensar que va a ser sin edí, que va a ser definitiva. Y eso agrava el problema. Sí, un subito más. Y ahí tenemos un problema adicional, que es que, lo explicó también el doctor Martialena, tuvimos muchas reuniones los jueces de la provincia y la posición orgánica del Colegio de Magistrados, de la Ciudad de Magistrados de La Plata, de ANJUD, de la Ciudad de Latinoamérica de los jueces del Trabajo, incluso de la JV, etc. Es contraria a esta reforma en este punto, por esa razón, digamos. Entonces, la pregunta que hay que hacer acá es si no hay una afectación directa a esa garantía de especialidad en la justicia del trabajo que el artículo 39 establece con toda claridad. Y además hay un tema de seguridad jurídica que es muy importante. Si los jueces, en general, me incluyo, pero somos casi todos, pensamos que una revisión transitoria, aunque más no sean, de la justicia civil, es inconstitucional, no se puede olvidar acá de que el control de la justicia es difuso y lo tenemos todos los jueces. Por lo tanto, si se aprueba, obviamente la vamos a declarar inconstitucional porque es inconstitucional. Entonces, hay un problema muy grave de seguridad jurídica ahí, ¿no? Entonces, ese es el punto último que incluso por una cuestión de utilidad o practicidad hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, y para finalizar, es el último puntito, me interesa destacar que es otro de los fundamentos centrales del proyecto que es la posibilidad de retención de la prueba oral mediante el sistema de videoagravación. Esta es una buena medida del proyecto, sin duda, yo la comparto y creo que la compartimos mucho de los jueces laborales, pero para eso no es necesaria una reforma estructural del procedimiento, ¿no? Hay una resolución de la Suprema Corte que es la 1904 del 2012, presidencia del doctor de Lázaro que mañana va, tenemos el orgullo y el de Zancut que va a cerrar las jornadas mañana con su ofidencia de cierre, que autoriza, con el mismo proceso piloto que se hizo en materia civil y comercial, a videoagravar las audiencias en los tribunales laborales. El tribunal que yo entero hace más de cuatro años que grabamos todas las audiencias vistas a causa sin ninguna excepción con un sistema implementado por la Suprema Corte de Justicia y la Corte ya ha resuelto recursos nuestros basándose en análisis de la retención videograbada de la audiencia, con lo cual no me necesita una reforma estructural y es una medida saludable que se comparte, pero que bastaría, digamos, la reforma de un solo artículo de la ley, ¿no? No me queda más tiempo, tenía otra cosa para decir, pero lo dejo en muy buenas manos que son el resto de los expositores. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.